En el vídeo de hoy te voy a enseñar a resolver un circuito mixto en seis pasos, desde cero, aunque no sepas nada. Recuerda que aparecerá una combinación en serie y en paralelo, por eso se llama mixto, así que estate muy atento, porque empezamos. Como puedes ver, nos dan este circuito de aquí y tenemos que calcular todo. Vamos a hacer un análisis completo desde cero. En seis pasitos calcularemos las resistencias, las intensidades, voltajes, potencias y potencia del generador. Lo calcularemos todo. Entonces, ¿cómo sabes que estás dentro de un circuito mixto? ¿Cómo sabes que se trata un circuito mixto? Pues porque tenemos aquí una resistencia en serie conectada con dos resistencias en paralelo, que ya te las expliqué en el curso que te recomiendo que veas de circuitos. Te lo dejo enlazado. Recuerda que tienes ahí los circuitos en serie y circuitos en paralelo, así que te recomiendo que los veas después de este vídeo. Este circuito mixto lo deberemos pasar a un circuito equivalente, ¿vale? Es decir, estas tres resistencias las vamos a simplificar en una sola, que se llama resistencia total o resistencia equivalente del circuito. Aquí tenemos la primera resistencia equivalente, la resistencia equivalente 1, porque pertenece a la resistencia equivalente entre estas dos resistencias que están en paralelo. Y entonces, cuando tengamos estas de aquí que están en serie, ¿vale? Porque cuando hagamos la resistencia equivalente 1 de las dos resistencias en paralelo, sumaremos estas dos que están en serie, recuerda que cuando están en serie se suman, y nos dará la resistencia equivalente total del circuito. Es muy importante que sepas que las intensidades, como puedes ver aquí, yo tengo un generador que me genera una diferencia de potencial de 10 voltios, es decir, entre aquí y aquí tenemos una diferencia de potencial de 10 voltios, pues esto nos lanza, digamos, una intensidad, ¿vale? Esta intensidad 1, que es esta intensidad 1, y que corresponde también con la intensidad total, ¿vale? Es como si sacásemos un chorro de agua, pues toda el agua está saliendo aquí, pues esto es la intensidad 1, que al final es lo mismo que la intensidad total. Pero, ¿qué pasa cuando pasamos por esta resistencia? Pues que se va a dividir, ¿vale? En estas resistencias que están en paralelo, se divide la intensidad. Este agua se divide. Como toma dos caminos, la dividiremos en intensidad 2 e intensidad 3. Una parte se irá por aquí, y otra parte se irá por aquí. Como sabes por lo que te expliqué en el vídeo de circuito en paralelo, ¿por dónde va a pasar más corriente, más agua? Pues por donde la resistencia sea menor, porque es lógico que nosotros buscaremos, o el agua, o los electrones, buscarán ir por donde haya menos resistencia, donde haya menos oposición al pase, ¿no? Va a pasar. Pues, en este caso, la intensidad 2 será más grande, y entonces aquí se vuelven a unir las intensidades, ya tenemos toda el agua, y es por eso que aquí volvemos a tener la intensidad 1, que es lo mismo que la intensidad total, porque los dos caminitos se juntan de nuevo aquí, y ya tendremos toda el agua de nuevo, por aquí. Pues vamos a empezar a resolver todo el circuito, paso a paso, pero antes recuerda que en javierdelgadoacademy.com tienes muchísimo más contenido todo resuelto para que saques un 10, así que al final de este vídeo te dejo enlace y también en la descripción. Dicho esto, paso número 1, calculamos la resistencia equivalente 1, la resistencia equivalente en el paralelo, para poder ponerla aquí, y entonces ya cuando tengamos la resistencia equivalente 1, la sumaremos y tendremos la resistencia equivalente total del circuito. Por lo tanto, paso número 1, calculamos las resistencias equivalentes y la resistencia total, es decir, lo que nos falte. Todas las resistencias que nos falten las vamos a calcular en el paso número 1. ¿Cómo calculamos la resistencia equivalente 1? Pues la resistencia equivalente 1 es igual a 1 entre, tenemos que hacer 1 entre la resistencia 2 más 1 entre la resistencia 3. Y aquí hay un truquito, porque seguramente ya lo habrás visto. Lo que tienes que hacer, el truquito es que, para poder calcular la resistencia equivalente 1 de dos resistencias en paralelo, el truco es multiplicarlas en el numerador, en la parte de arriba, R2 por R3, y abajo simplemente las sumas. Si haces esto, si haces esta operación, te va a dar, ya lo verás que da lo mismo. ¿Cómo va a quedar esto? R2 por R3, es decir, 3 por 6, que es 18, entre 3 más 6, que es 9. 18 entre 9, esta será la resistencia equivalente 1 de las dos resistencias en paralelo. Entonces, ¿cuál será la resistencia total del circuito? Pues muy fácil, porque cuando estaban en serie, acuérdate que las resistencias se sumaban. Por lo tanto, la RT será resistencia 1, que es esta de aquí, o esta de aquí, que es 3, más la resistencia del paralelo, que es la resistencia equivalente 1. Es decir, 3 ohmios más 2 ohmios nos da que la resistencia total del circuito es 5 ohmios. En el paso número 2 calculamos la intensidad 1, que al fin y al cabo es la misma que la intensidad total. ¿Vale? Si te fijas por la intensidad 1, por lo que te he explicado, todo el chorro de agua va por aquí. Por lo tanto, eso es igual que la intensidad total. ¿Cómo la calculamos? Ley de ohm. Por eso te he dejado esta formulita aquí. ¿Sí? ¿Vale? Este triangulito, que aunque a mí no me gusta mucho, piensa que el voltaje es R por I, la intensidad es V entre R, voltaje entre R es resistencia, y la resistencia es voltaje entre intensidad. Recuerda que también tienes esta formulita, voltaje igual intensidad por R, donde, ¿vale? La intensidad, si la quieres encontrar, es pasar dividiendo la R. A mí me gusta más hacerlo así porque me aprendo una y ya está, pero esta manera es muy interesante también. Tengo que reconocerlo. Entonces, vamos a calcular la intensidad total o la intensidad 1 en el paso número 2. Vamos a poner intensidad 1, aunque ya sabes que es lo mismo que intensidad total, por lo que te he explicado. Intensidad es lo mismo que V entre R, y como estamos aquí calculando la intensidad total o intensidad 1, tendremos que poner voltaje del generador entre la resistencia total, que por eso mismo ya hemos hecho en el paso número 1 todos los cálculos. Ya hemos calculado RT y el voltaje del generador ya te lo da el ejercicio. Por lo tanto, esto va a ser 10 voltios entre la RT, que es 5 ohmios, esto nos da que la intensidad total o la intensidad 1 es igual a 10 entre 5, que es 2 amperios. Por lo tanto, genial. Y tú dirías, oye, ¿vamos a calcular I2 e I3 ya? Aún no, porque primero es mejor que calculemos los voltajes V1, V2 y V3. Los voltajes son las caídas de tensión en cada uno de los componentes, en la resistencia 1, en la resistencia 2 y en la resistencia 3, V1, V2, V3 respectivamente. Tú piensa que estas resistencias me generan una caída de tensión, porque cada una de ellas es como si pinzamos el circuito, ¿vale? Cuanto mayor sea la resistencia, es como que mayor resistencia, mayor pinzamiento le estamos haciendo a la tubería para que pase el agua, mayor dificultad le ponemos. Pues bien, esto genera una caída de tensión, un voltaje en cada una de las componentes. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a calcular V1, V2 y V3. Entonces, V1, ¿qué es? Pues V1, si tú te fijas qué es el voltaje, es resistencia por intensidad, ¿sí? Entonces, si el V1 que va a ser por la resistencia 1, por la intensidad que circula por esta resistencia, ¿qué intensidad circula por esta resistencia? Pues como puedes ver, la intensidad 1, que es lo mismo que la intensidad total, ¿vale? Entonces esto sería resistencia 1 que es de 3 ohmios por la intensidad 1 que como ya hemos calculado aquí es de 2 amperios. Por lo tanto, V1 es igual a 6 voltios. Ahora tenemos que calcular V2 y V3, pero atento, por favor, atento aquí. ¿Por qué? Porque están en paralelo. Entonces, V2 y V3, ¿vale? El voltaje, la caída de tensión aquí y aquí es la misma porque es entre el punto B y el punto C. Por lo tanto, la caída de tensión entre B y C es lo mismo que el voltaje 2 y el voltaje 3. Recuerda que todo esto lo tienes mucho más en detalle explicado en el curso. Entonces, la caída de potencial es la misma entre B y C, con lo cual, el voltaje 2 es el mismo que el voltaje 3. Por lo tanto, ¿qué vamos a poner? Pues que el voltaje 2 es igual al voltaje 3, esto es igual al voltaje entre B y C. Y esto es el voltaje en paralelo porque están en paralelo. Esto va a ser lo mismo que si te fijas para... Por eso hemos calculado la resistencia equivalente 1, ¿vale? Porque fíjate que esta resistencia equivalente 1 es equivalente a estas dos resistencias en paralelo. Por eso, para calcular el voltaje 2 y el voltaje 3, lo que hacemos es utilizar esta resistencia equivalente porque fíjate que está entre B y C. Por eso he dibujado estos puntitos. El voltaje 1 sería el voltaje entre A y B. Como ves aquí, voltaje 1 entre A y B. Entonces, esto será la intensidad 1 que como ves pasa por aquí, por eso hemos hecho la simplificación paso a paso. entonces intensidad 1 que pasa por aquí por la resistencia equivalente 1. Entonces, la intensidad 1 como sabes es 2 amperios por resistencia equivalente 1 que nos da 2. Esto nos da que el voltaje 2 es igual al voltaje 3 y esto es igual a 4 voltios. Es muy interesante hacer la comprobación. ¿Por qué? Porque si yo sé que hay una diferencia de potencial aquí de 10, esto quiere decir que yo tengo 10 y aquí 0, ¿sí? Si yo sé que aquí pierdo, ¿vale? Yo tengo que llegar, yo tengo que salir aquí con 10 y acabar aquí con 0, sí o sí. Entonces, si salgo con 10 y acabo con 0 y si yo sé que aquí pierdo 6, aquí entre B y C, si yo entre A y B pierdo 6 voltios y entre B y C pierdo 4, tengo que acabar con 0, ¿sí? Yo, todo lo que pierda por aquí tiene que darme al final, ¿vale? Cuando yo salga por aquí tengo que tener voltaje 0. Si hacemos la comprobación 6 voltios más 4 voltios es 10, que es lo mismo que el voltaje del generador. Por lo tanto, correcto, porque si yo salgo con 10, aquí perderé 6, me quedarán 4 y de B a C pierdo los otros 4, por lo tanto, estoy con 0. Genial. Esto quiere decir que vamos de lujo, por eso te recomiendo que hagas las comprobaciones y ya que estamos y te estás viendo el vídeo déjame un buen like y suscríbete y activa la campanita que subiré muchísimos más vídeos así. Entonces, vámonos al paso número 4. En el paso número 4 vamos a calcular las intensidades la 2 y la 3, las que nos faltan, estas de aquí, intensidad 2 e intensidad 3. La intensidad 2 va a ser igual al voltaje entre resistencia, pero entonces, ¿en qué voltaje y qué resistencia? Pues, el voltaje 2, que lo tenemos aquí que es 4, voltaje 2, que es el voltaje del paralelo entre B y C, entre la resistencia 2, esta de aquí, que es 3. Por lo tanto, sería voltaje en el paralelo o que es lo que es lo mismo, el voltaje 2 entre resistencia 2 y la intensidad 3, que será, pues, más de lo mismo, pero con el voltaje 3, que es lo mismo, ojo, es lo mismo, podríamos poner, en los dos casos podemos poner voltaje en el paralelo, es lo mismo, entre la resistencia 3, que es 6, ¿vale? Resistencia 3. Por lo tanto, la intensidad 2 va a ser 4 entre 3 y la intensidad 3 va a ser 4 dividido entre 6. Entonces, esto, ahora comprobaremos si tiene sentido y haremos la comprobación de que esté todo correcto, esto es 4 entre 3, siempre hazlo con calculadora, aunque sea muy fácil, esto nos da 1 con 33 periódico, ¿vale? en amperios y esto de aquí abajo nos da 4 entre 6 2 tercios, es decir, 0 con 66 periódico en amperios. ¿Tiene lógica que nos dé la intensidad 3 más pequeña? Pues sí. ¿Por qué? Porque pasarán menos electrones o lo que es lo mismo, pasará menos agua, entre comillas, pasará menos agua, ¿por qué? Porque esto tiene más resistencia, lo estamos pinzando con mayor fuerza y ¿quién demonios tiene ganas de pasar por ahí? Pues nadie, porque nosotros queremos pasar por donde menos esfuerzo nos cueste, la ley del mínimo esfuerzo, vamos, como tú, para preparar el examen de mañana. Fíjate que si la intensidad total es de 2 amperios, ¿vale? Que teníamos aquí 2 amperios, esto se va a dividir, ¿verdad? En 2, intensidad 2 e intensidad 3. Por lo tanto, si hacemos la comprobación, 1 con 33 periódico más 0 con 66 periódico nos da 2, con lo cual tiene sentido y parece que lo hemos hecho correcto. Entonces, una vez hecha la comprobación, entonces sí que podemos pasar al paso número 5 que es calcular las potencias disipadas por cada componente, por cada resistencia. Todas estas resistencias nos consumen la potencia que genera el generador, ¿vale? Que luego la calculamos en el paso número 6. Entonces, estas potencias son disipadas o potencias consumidas y entonces serán iguales a la potencia del generador. Vamos a calcular las potencias. Potencia 1, ¿a qué va a ser igual? Pues recuerda que potencia es igual a voltaje por intensidad. No te voy a demostrar aquí, en este vídeo, porque te lo he demostrado en el curso, es igual a i al cuadrado por r, ¿vale? Porque sustituiríamos esta v, la pondemos aquí, i por r, i por r por i, pues da i al cuadrado por r. Entonces lo puedes hacer como quieras, o i al cuadrado por r, o v por i. Yo lo voy a hacer como v por i, entonces si es potencia 1, yo voy a coger v1 por intensidad 1, y entonces voltaje 1 sabemos que es 6 voltios por intensidad 1, que es 2 amperios, por lo tanto, potencia 1 es 6 por 2 12 vatios que es la unidad de la potencia. La potencia 2 es igual al voltaje 2 o voltaje en paralelo que es 4 por la intensidad 2 que hemos calculado aquí. Entonces será 4 por 1 con 33 periódico. Esto nos da la potencia 2 y la potencia 3, ahora la pondré, esto es v3 o creo que es lo mismo voltaje en paralelo que es 4 también por la intensidad 3 que acabamos de calcular, esto será 4 por 0 con 66 periódico, tú siempre intenta mantener los decimales lo máximo que puedas, incluso esto si quieres dejarlo en fracción tampoco pasaría nada, y ponemos 4 por 1 con 33, esto nos da 5 con 3 aproximadamente, 5 con 33 vatios, y la potencia 3 nos da 4 por 0 con 66 que nos daría 2 con 66 periódico vatios. En el paso número 6 calculamos la potencia del generador, recuerda que la potencia del generador es la potencia que genera este generador. Tienes dos maneras de calcular la potencia del generador, o hacer potencia del generador igual a la suma de todas las potencias disipadas, que es lo mismo que la potencia consumida, la suma de todas ellas es la potencia consumida, o hacer potencia del generador igual a v por i. ¿Qué v? Pues la v del generador, ¿por qué intensidad? Pues por la intensidad total, o en este caso intensidad 1, pero bueno, si quieres vamos a poner intensidad total. Entonces, son dos opciones que tienes. Para ir un poquito más rápido, esto no lo voy a copiar, y voy a poner que potencia del generador es la suma de estas, ¿vale? P1, P2 y P3. 12 más 5,33 más 2,66 esto nos da 19,99. Es decir, aproximadamente podemos poner que estos son 20 vatios, la potencia del generador. Y si hacemos VG por intensidad total, VG ya sabes que es el voltaje del generador que es 10 y la intensidad total que es la intensidad 1 y la intensidad 1, vamos a ver dónde estaba que era 2, la hemos calculado aquí. Por lo tanto, 10 por 2 esto nos da 20 vatios también. Por lo tanto, es correcto. Escoge la manera que más te guste. Déjame un buen like solo si te ha servido el vídeo, que hay mucho esfuerzo detrás y no te olvides de suscribirte y activar la campanita, mirarte esta lista de reproducción que te va a ayudar que flipas y accede a javierdelgadoacademy.com para sacar un 10. Te veo muy pronto en el próximo vídeo.